Hola, uy, wait, 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 wait Wait, re coño Hace mucho no hacía esto, Rick Wait Eh, ¿cuál era la técnica? Wait ¿Por qué te sales? ¿Por qué te sales? No, no sé ni qué hacer, Rick Let the festival of Radan begin Se puede, se puede Es que, ¿sabes qué es lo que me harta del LL Ring? Que no estoy No, no, no hay progreso ya O sea, llevo estancado un buen rato, Rick Sí, literal Ochanza es un caballo normal Pero el cabrón está gigante ¿Qué hice? ¿Qué son esas llamas que se ven ahí? Son de gente muerta Tengo mensajes de gente que se murió Wey Mi caballo ya está muerto, Rick Ya no tengo caballo, Rick Verso tus manos Si, Brandon Me underwater евra Erba Va Vi Vi Si, nosotros Ochanza es que se murió lost Qu reinforced Y Tengo y Tengo Pas Tengo Tengo Ol Tengo Tengo No sé que va a ser eso Ah tengo que mover mi carrota Ok Oh my fucking god Weeey Sin caballo no puedo Rick No, no quise hacer eso Rick Ay le voy a dejar la mitad a Rick No entiendo la pelea pero le voy a dejar la mitad a Rick O sea wey Ah estaba vivo yo todavía Es mejor con el caballo o sin el caballo Y tengo otra pregunta ¿Se puede que consultar youtube o una wiki para saber como ganarle? O eso sería trampa Rick ¿No ves por qué no sería trampa no? ¿No? Dios No tengo hermanos mayores Es medio tramposo jugar así ¿no? Wey ¿Cómo esquivo esas? ¿Qué? 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 Oh my fucking god Sacrifiqué un frasco de vida Para recuperarlo Wey es que tiene mucho alcance ese cabrón ¿Por qué te bajas? ¿Por qué te bajas? ¿Por qué? ¿Por qué te bajas? Por qué te bajas? Y no le da Y no le doy Y no le doy ¡Uy! Correle, cabrón Ese wey te va a Tratar de meter a su Punto gravitacional, rico esa mierda Oh shit, como es que iba a eso Fuck Oh my fucking god Pues que Explícame como Que haces, que haces Que haces Ricardo Chupa, chupa Ay, se me olvidó eso, rico Se me olvidó, otra vez se me olvidó eso No 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 Ahorita leo los sucios textos What the fuck No olvídalo, es que no, no, no sé ni qué hacer, rico No tengo ni puta idea de qué hacer, rico Yo también, o sea Yo la primera vez que lo jugué A mí me dijeron O sea, yo sí lo jugué como ya No real, rico, ¿no? El sucio chat Me dijo que jugara sin matar a nadie O sea, yo creo que la ROM que nunca hice fue la La neutral O sea, yo creo que la ROM que nunca hice fue la ROM que no 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 hice Hijo de perra Wey ¿Por qué no le dan mis ataques, Rick? No Dios santo, Rick ¿A dónde vas, cobarde? ¿Qué? A la verga Wey, ¿qué son esos ataques, Rick? Ese wey está tirado en el piso No shot, no shot Oh my god, ya vale, verga ¿Qué? Ahí. Radana, Sot Estelan. Mataste a todos. Tenía que una peor ruta neutral donde solo quedaba Sans. Yo en realidad no sé, no me acuerdo de mi primera round. Seguramente está en Youtube. Pero Rick, ya está hasta la vez. ¿Cómo le gano a Radana? Siendo que es más fácil el gordo, wey. Oh my fucking god. Ya. Mátame. Sí, sí, fuck. O sea, en teoría tengo todo el espacio para moverme o no. A ver. Con mi armadura parezco un pendejo de ahí. ¿Él vendrá hacia acá o no? ¿Él vendrá hacia acá o no? No. 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 Si me fuera a ayudar Esa mierda ¿Y Radan? ¿Por qué no viene, rey? ¿Por qué no viene, rey? ¡Vámonos! 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 Amigos! ¡Vámonos! 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 ¿Y cómo para que no me de esas? Wey, este wey se bugeó, ¿qué pedo? No, también me mame, también me mamo yo Wey, no, no sé qué hacer rec Vamos a esperar, estoy esperando ya No me gusta mi fit Medusas Dios Y ya estoy muerto, Rick Gracias por ver el video Dios, no sé qué pasó ahí, Rick Oh, oh Oh, 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 oh Wey, es que ¿qué es esa mamada, Rick? ¿Qué es esa mamada, Rick? Dios, ¿cómo eres cobarde, cabrón? Dios No sé cómo un AI no me dio De dos golpes, de dos golpes, es que fallo algo y él Guerreros, levántense y ayúdenme Pelén ¡Ah! Levántense y pelén Corren Corren Eh, potfren Go, 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 go Wey, este se ve perro Pócalo Ahí está, ese wey si puede, Rick Bien, vamos What? Wey, son los que están esperando en la sala Verga, ya murió Son los que están en el festival, Rick Dios Vamos, pot Dios ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Oh my God! ¿Dónde está, wey? Wey, quedamos varios Quedamos varios todavía Wey, es el poder de la mis... What the fuck Ya se murieron todos, Rey Ya murieron todos, Rey Solo quedo yo, Rey Wey, eres un cobarde y lo sabes, Rey Oh my god, 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 oh my god Perdón, la cagué, güey. Bueno, la clave es invocar a tus amigos, rey. Es el poder de la amistad, rey. La clave es el poder de la amistad. ¿Te imaginas que ya no estén? Que ya no los puede invocar. Sí, la clave es gritarle los cadáveres, Rick. Es que si no, sí está muy difícil. Con razón estés opuesto, Rick. Ay, mi espalda. Amigos, levántense. 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 Levántense, guerreros. Levántense, guerreros. Güey, se ven perrísimos. Lance Radan. No hay uno para invocar aquí. Dios, mató a alguien, ¿no? Mató a alguien 100%, Rick. ¡Cuidado! ¡Mátelo, Rick! ¡Mátelo, Rick! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Güey, ¿dónde hay más invocación? ¿Ya no puedo invocar a más? ¡Quedan tres, quedan tres! ¡Ah! ¡Wake up! ¡Wey, mató a Blade! ¡Mátó al semilobo, Rick! ¡No, no, 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 no! Güey, es que ¿cómo quito esos... Güey. Quiero que se gaste esas mierdas, Rick. ¡Invoqué a dos más! ¡Invoqué a dos más! ¡Ah! ¡Ah! ¡A Juana del Castillo! ¡Levántense! ¡Y peleen! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mierda! ¡Fuuuuck! ¡Wey, creo que me curó un tipo de ellos, Rick! ¡Dale, cabrón! ¡Cuidado! ¡Levántense, guerreros! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Mierda! ¡Ajú! Mi guerrero Mi equipo no pudo Fue culpa de mi equipo Creo que hay número máximo de invocaciones Que puedes hacer Porque son los mismos weyes Pues wey Que más quieres que haga Ricaño Fuck dude A la carga A la verga Ok Wey no le hace nada de daño Wey 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 Se me olvidó que ese ataque era Muchos ataques Es el festival de Radan Tenemos que ir a matarlo Están conmigo Levántense Hermanos Levántense Levántense Fuck ¿Se invocó? Si Atacan A la verga No se le subió el nivel Se le subió el nivel Solito Rey Dios ¿Qué hace Potfriend? Dios Se lo está violando Rey Mi Potfriend Agarra así Me golpea el piso Rey Siento que ahora me estoy muriendo Porque me estoy enfocando mucho En los compañeros Pero es que siento que si las Tengo que quitarle las flechas antes Porque si no Se me mueren todos con las flechas Rey Despiérdense Ricoños Mi círculo no funcionó No funcionó Rick Lancha Radan ¿Y se las puedo lanzar a la gente o qué? ¡Avancen! ¡Oh! 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 porque ante orlina doncilla de los dedos matenlo fuck adios chópame la verga ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? se murieron mis amigos amigos aguanten despierten amigos todavía no ganamos Rick todavía no ganamos ricoño es que me está jalando me está jalando oh my fucking god despierten 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 vayan a pelear vayan a pelear Rick vayan a pelear Ricardo no mames mi caballo soy un pendejo se me olvida eso no es un tramposo ese wey es un tramposo Rick es un tramposo Rick wey no le puedo dar ni un golpe ni un golpe dale pod friend dale pod friend wey wey lo timee wey lo timee bien fuck you radan fuck you no no puede ser pod pod mátalo pod no la verdad es que no la verdad es que soy malísimo Rick Dios que no pod- wey tú no podrías Rick tú no podrías literal tú no podrías Rick literal tú no podrías Rick literal tú no podrías no podrías levántense soldados levántense soldados el vestibial de radan que por ti que por ti cuando a la verdad es que Ah, me ató de un golpe Ok Radá en sala Ve ahí venían mis soldados Si O sea, es que wey Le quería Ya tiene nada de vida, le voy a lanzar un cuchillo Y mientras hace la animación esa Empieza a hacer sus mamadas de ataques Y me stunea y va algo verga Y no es justo Y no es justo No Gracias por ver el video. 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 Necesito a mis compañeros, Rick. ¡Alcense, pelan! ¡Oh! ¿Por qué me bajó de mi bar? ¡Oh! Güey, no sirve el control. No sirve el control, güey. Y se picó solo y me sacó del caballo, güey. Yo veo que Radan es un tramposo, güey. No, net. Levántense. ¡Levántense! ¡Levántense! No. 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 Vale. El que intenta, Rick. Hijo de perra ¡Corran! ¡Está loco! ¡Corran! ¡Oh, shit! ¿No te quieres bajar? Ah, ok, no te bajes entonces, Rick No te bajes, no es necesario, Rick No te bajes para darle el crítico No lo hagas, Rick ¡Oh, shit! ¡Levántense! ¡Levántense! ¡Vamos a pelear, coño! ¡Correle, correle! ¡Correle, señora! ¡Correle! ¡A la verga! ¡Oh, shit! ¡Venle al cabrón! ¡Adiós! ¡Adiós! Facilito, facilito Este juego se hace fácil, Rick Una mayor de Radan, sí, claro Recuerdo de Azote Estelar Fácil, Rick Gracias por ayudarme First try Dios ¿Ahora yo me voy a convertir en Radan? ¿Qué? No entendí que paso Tu perra Se murieron todos, Rick Bomba atómica, Rick Se ha hecho una marca roja en el mapa ¿What? Dios santo ¿Dónde cayó? Cayó para allá, ¿no? Gloria arrodeando A ver, ¿qué dices tú, Ricoño? Qué malo manera de luchar ¿Eh, amigo? La gloria de la clase es compartida Por Radan Y tú Y luego una estrellita Justo antes de nuestras ojos No puedo creerlo No puedo creerlo Cómo Radan Estaba tomando algo de esa escala Él era una leyenda vivienda Si nunca lo veía Sí, era una leyendota, Rick Pero locote Güey, ¿cuánto me dio de arma? Ey, sí me merezco la victoria, Rick ¿Ok? Yo no sabía que se podían invocar gente Mira, ahí está Potfriend A la verga Me dio 70.000 Me alcanza para un Ah, no, sí me alcanza para varios niveles Ah, ok Me subo vida, ¿no? Tres niveles de vida Tampoco estoy tan loco todavía de vida, Rick Seguramente sí les puedo pegar Pero no los voy a pegar ¿Qué pasó Potfriend? Güey, peleaste muy bien, Rick No, peleaste bien, Ricardo Güey, todos pelearon muy bien, Rick Güey ¿Por qué nadie me dijo Que podías invocar gente En la pelea, Rick? ¿Qué pasó? Nadie me dijo, Rick Adiós, Radan Güey, ¿pero qué no te daba el casco de Radan? ¿Radan? ¿O lo tengo que convertir? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Radan, azote estelar ¿Cómo, Radan está aquí? ¿Dónde, güey? Sí, güey, yo no sabía No, no lo es Una marca roja ¿Y qué fue la marca roja esta? Cráter estelar Bueno, yo creo que Iba a ser muy difícil lograrlo Sin las invocaciones esas Ok, ¿cómo bajo, Rick? Es el cráter Yo extrañaba Lindblame Dios Manejo horrible Oh, oh Pues Ricardo, sí es un cráter Un cráter es un hoyo, pendejo Exactamente ¿Y ahí qué se hace, o qué? Vamos a lanzar ¿Cómo que se te va borrando el chat? Uh, es para allá Bien hecho Se cayó Buena suerte Caballo, caballo No tienes el derecho ¿Por qué me están diciendo buena suerte, Rick? No, horsey horse Nada no sé dónde estoy, güey Una dorada No, literalmente es mi No me gusta Cómo me veo O sea, pero sí es lo mejor que tengo, Rick O sea, literal Tengo lo mejor No es facha, Rick Quisiera traer facha, Rick No me gusta Cómo se ve Juan Carlos Nocron, ciudad eterna ¿Dónde putas estoy, Rick? Ok, what the fuck are you What the fuck? Mentiroso más adelante ¿Qué te refieres con mentiroso, Rick? Se ve familiar ¿Podría ser esto una traición? Uy, ¿de qué hablan? Persona perversa más adelante Mentiroso más adelante Camino oculto más adelante Pues claramente no, Rick Ah, me da como son la pierna Dío Mirote Me encontraron Mentiroso más adelante Oh shit Y hay más arriba, Rick What the fuck? Wey, están raros, wey Son como la mierda esa de ranking De kings, Rick Kings ranking, mi huevo ranking Fuerte atardecer Fuerte o fuerte Pedófilo más adelante Pedófilo más adelante ¿Dónde? Ranking of kings Pues la cosa esa negra Que acompaña al niño, wey Ya aún la seguí viendo, pero Casca de lágrima plateada Yo, what? What is your problem, Rick What is your problem, Rick? ¿Cómo es tan gente de mueraga, Rick? ¿Estos pendejos le ganaron a Radan? ¿Liderar todos son samuráis en este juego, Rick? Todos se ponen La mierda de Sí, de ninja, Rick Se llama Kage No me acuerdo, Rick Mentiroso más adelante No, no he visto Kiki's Delivery System O sea, mierda Service Está viendo la mierda de Shangri-La Estaba ok Está viendo Shangri-La Y Mosu-Ko-Ten-Che-Che-Che-Che Algo así se llama esa mierda Pero como que ya no me gusta el anime Oh, gracias Ah, estiércol ¿Qué dice? Mentiroso más adelante No te atrevas ¿Me está protegiendo? Que no me lance Wey, ese tenía una super armadura, Rick Sí es como otro juego Con los mensajitos Me gusta más así el juego Wey, ¿con quién se está peleando esta gente? ¿De dónde mueren? ¿De qué mueren? ¿Qué es ese gorro? Un puto egipcio Un puto egipcio, Rick Gloria atiznado ¿Poder esto ser objeto? Gloria anillo de Elden ¿Qué? ¿Qué? Muchos mensajes encriptados Estos hijos de puta Wey Gracias No hay abajo más adelante En resumen Busca desvío En resumen Busca desvío Okidoki Destrucción O sea, ¿tú crees que se me dejo caer? No, me está... Es mentiroso ese wey Me está mintiendo, ¿no? Obvio que no te mueres Si caes ¿Ves? No te mueres Bueno, ese wey se aventó De más, Rick O sea, ese wey se fue directo Ok, pero ¿qué son esas mierdas? No hay trampas más adelante Wey, yo quiero eso Yo quiero... Ese wey trae la cabeza de Radan, Rick Yo quiero eso Persona perversa más adelante Hora de sigilo Oye, yo quiero sacarle la piel a Radan Oh, shit Bueno, se acabó el sigilo Me hizo un chingo de daño, ¿no? Voy primero por los arqueros Ah, sí, vivo Ok, no hay problema Con estos monstores, Rick Wey, yo sí quiero la piel a Radan No hay caballo más adelante Camino oculto más adelante ¿Aquí? ¿Aquí? Wey ¿De dónde saca esa gente las armaduras? No entiendo Normalmente estiércol Busca material Aún no hay estiércol To obtener Radan's head Inhalen ring You must defeat Radan The boss Once the fear Interact with his Hepatical body To obtain his head As a trophy ¿Qué? Mentiroso Excepto detrás ¿Qué? ¿Qué? Son otros jugadores Yo puedo escribir Yo puedo hacer mensajes Hora de esperanza Ahí veáis Sale valoraciones 395 Ah, gracia Porque Creo que solo puedes escribir Con ciertas palabras ¿Chance es la de la mano? ¿Dónde está? I had my doubts But My lonely Once before Have I seen Two great runes Together Look there The fingers Excitan Those fingers Fine work Brave tarnished The greater will Is pleased You have earned The right to become Elden lord Excelente Seek the earth tree And an audience With Queen Marica To become Elden lord And restore The golden order The fingers Expect As much From you As they do Young Gideon ¿Quién es Gideon? Ah, el otro ¿Quién es Gideon? A token Of farewell ¿Qué? ¿Qué? Farewell El bolsa de talismán Ahora Become Elden lord Yo quiero ser El Elden lord Percibir Equipo de campeones Now go forth Let the word Shut the fuck up You fucking stupid bitch Lo que no se es si comprar ¿Qué es esto? Me da su arco y su espada Recuerdo De la sota estelar ¿Pero conviene canjearlas? O sea, se gastan si las canjeo Esta es la de Tengo la de Del injertado Y la de la sota estelar La de Radan 18, 15, 18, 17, 13 18, 15, 18 18, 15, 17, 13 18, 15, 17, 13 18, 14, 18, 16, 13, 13 Esta muy igual Pero a ver Oh, shit Rick Oh, shit ¿Qué son estos pelos? Wey, me veo Soy el nuevo Radan Rick Si es mejor, ¿no? Si, es mejor en todo La de Radan ¿Le pico a King? ¿Pasará algo? Si recibo las recompensas Ah, puede elegir Nada más Entre su espada Espadón del azote estelar O el gran arco de león Obviamente La espada Rick Ahora No creo que sea mejor Que la mía Pero Ah, esta horrible Este fucking Trash Rick Esta buenísima Wey, el arco jamás Lo iba a usar Liderar Pero para usar esta Necesito ¿Qué? Ah, necesito más fuerza O sea, me hacen falta Tres No, me hacen falta Siete niveles En fuerza Cinco en inteligencia Ok No, es una Es su funda Creo la de atrás ¿No? A ver Me voy a un lugar Así nada más Para ver Para ver Alá Bueno pues Nos faltan para usar Los 12 niveles Que no sé Si quiero Metérselos Porque pues Wey Pega horrible Pega horrible Con que pega horrible Está buena ¿No? A mí sí me gustó ¿Dónde era? Nocron Los 12 igual que a Radan Ciudad eterna Esto es Yo quiero hacer La quest del lobo Yo siento que me sigo Viendo como estúpido Siento que me veo Como que acabo de empezar Y agarro las Armaduras como del Piso así De mierda O sea Que ni sé Que estoy usando De armas Siento que me veo así A la verga Son varios Yo Stop it Wey Wey Chill Tanto pinche pedo Wey Los putos arqueros De mierda Rick Esquive las flechas De Radan Cabrones Llega tu madre Cabrón Así parece como que acabo de empezar ¿No? O sea No parezco que llevo rato jugando Rick ¿Has escondido a Rick? ¿De quién? ¿De quién estamos? ¿Qué belleza? Wey Está muy bonito El espacio No hay caballo más grande Algo increíble De la No Pero mi armadura No sé Siento que me veo mal Dios Omega Life Es como un sueño Oh Es como un sueño Y estos ¿Quiénes son? Wey Un egipcio Rick No puedo dejar vivo a este Wey Siento que es el más problemático Rick Uy Casi me mata Rick Usan látigos No sé si me debería de ir por acá La verdad No sé ni dónde estoy No hay cabeza Más adelante No No hay cabeza Rick Oh Shit Será un boss Difícil ¿Por qué siempre tiene que ser acantilado? ¿Por qué siempre tiene que ser acantilado? Tengo tres mil runas No creo que sea Entra con mensaje Abajo Más adelante Busca detrás Detrás Amigo Más adelante Busca Oh Gracias Son mentirosos Arco de runas Eso no sé qué es Tengo varios Intenta con armadura Si tan solo tuviera amante Cuidado con mimetismo Cuidado con enemigo fuerte Güey Seguramente ni siquiera hay boss Güey Es esto Es este Es el boss ¿O no? ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Enemigo muy fuerte! ¡Enemigo muy fuerte! ¡Oh shit! Güey Me tengo que ganar a mí mismo ¡Oh shit! ¡Jugamos igual, güey! ¡Ey! ¿Qué te pasa, Ricardo? ¿Qué son esas estrategias, Ricardo? ¿Qué te pasa, Ricardo? ¡Uy! Siempre fui yo el enemigo, Rick Yo soy el más fuerte, Rick ¡Ey! ¡Uf! Yo nunca uso eso Yo nunca uso eso, Rick A la verga ¡Aaah! Adiós Yo nunca uso ese ataque, Rick Lágrima larval Máscara de lágrima plateada ¿Por qué siempre tiene que ser El enemigo débil? En resumen Visiones de persona patética What do you mean? Ah, o sea ¿Qué pasa? Si te quitas la armadura No iba Tu personaje no iba a tener armadura No me esperaba tiznado Solo repete Rick ¡Pobichito! Lo maté, güey ¿Qué es esta máscara, güey? Para magia Güey What the hell? Esta sí es el pedófilo 100% Yo pensé que me iban a dar el hechizo ese Como para invocar Eh... Invocarte a ti mismo Como invocación Tom no lo voy a usar, pero El enemigo fuerte Por lo tanto, mentiroso Contempla indigente ¿Por qué siempre tiene que ser Persona amable? ¡Oh, shit! Dios Sí, ideal Clunes de sombra, Rick ¿Qué es este? No hay objeto Pero si va más adelante No me esperaba Utilidad O sea, que no hay nada Me están engañando O sea, si hay objeto No hay objeto Más adelante Vista hermosa No hay objeto Pero si va más adelante Pero no me esperaba Tranquilidad ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Dios ¿Qué era para tener vida, no? Dios Si no le di, Rick ¿Qué dicen? Está... Me hace mierda el boss Es que me da flujera Regresar hasta acá Caminando Intenta con victoria ¡Ay! 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 Soldado dragonante ¿Qué? ¡Au! ¡Ay! Gracias por ver el video. ¡Pero hazle Rick! ¡Eres un pendejo! ¡A la verga! ¡No, aquí sí necesito backseating, por favor! ¡Qué puta! No estaba difícil, sí, sí está easy, está easy, Rick. ¡Soy un pendejo! Ok, es que de un golpe me mata. Es que de un golpe me mata. Bueno, me mata de dos, pero güey, si me tira del caballo, pues no puedo hacer nada, güey. Ahora, el peor es que dejé mis runas muy pegadas a él, güey. A ver, tengo que ir por ellas corriendo, Rick. ¿Voy a perderme el primer golpe? No, vamos a darle. ¡Gárralas! ¡Bien! Ya, estamos del otro lado. Estamos chilling. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo te acaba este? Pues no tenemos plan ya, güey. Ok, otra vez tenemos plan. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¡Oh, oh! ¿Por qué no se cae, güey? ¡Oh, oh! ¿Qué hacen? Está padre el diseño de este boss. ¡Oh, my God! Adiós, soldado, Ragonante. ¿O no? Todavía tiene espíritu de pelea, Rick. Dios. ¡Oh! ¡16.000! A la varga dragontina. La puedo usar, Rick. ¡Güey! ¡Está perra, güey! No, está horrible. Esta... Y se pone... No sé a dónde viajer, Rick. ¿Qué? ¿Un boss? Ok, no tengo nada que perder. Rick, Rick. Seguramente es una serpiente, ¿no? Bueno, pues no es una serpiente. ¡Oh, shit! ¿Qué agarré? Cazador de serpientes. ¿Y se usará eso para matarla? Pues la puedo usar, pero no hace daño, Rick. ¡Güey! ¡Güey! ¿En qué me metí, Rick? ¡Dios! Devoradora de dioses. Ok. Oh, ok. ¿Y cómo te pego, güey? No le hago daño, Rick. Eh... Adiós. ¿Cómo le gano a esa... Pinche serpiente? Güey, ¿por qué no puedo moverme hacia atrás, Rick? ¡Ay! Tiene que le guste hacer ese ataque, Ricardo. Güey, ¿cómo le gano a esta perra, güey? ¿Cómo le gano? De esos veneno. Serpiente devoradora de dioses. ¿Cómo se llama la de Rick? Este bot no le ganas ni en pedo, by the way. No, ya sé que no. Tío, ¿por qué no? ¿Por qué no traía la... ...cazadora de serpientes, Rick? Con esta sí puedo. ¡Aaaaaaah! 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 ¡Tengo el poder! ¿Dónde es? ¿Aquí? ¡Oh, shit! El chiste es usarle el arma... ¡Que te da el juego, Rick! ¡Aaaaaaah! ¡Dios santo! ¡Aaaaaah! Wey, literalmente Siste usar esa arma, Rick Dios Una pregunta, ¿sabes qué hora es? ¿Vives solo? Sí, sí, sí ¿Sabes qué? Voy a llamar a la policía, Rick Dios santo, o sea, si le gano, pero Ricardo Pero Ricardo Oh, shit Wey, se me lagreó todo y me salvé de churro, wey Oh, shit No Me ha agarrado, tío Ok, vuelveme a agarrar, cabrona Wey, el ataque del piso no puedo hacer nada al respecto O sea, literalmente me one-shoteo, wey Uh-oh I'm dead Dios, Rick Ok, sí se puede matar fácil Feels a snake man What the fuck is that, Rick? Ok, let's go Probablemente campeón No me esperaba gigante, amigo Oh, amigo Oh, amigo Oh, amigo Oh, amigo Dios Dios Oh, amigo Oh, amigo х Die, bitch No, me agarró Me agarró Me agarró No Oh, shit No, por avaricioso Por avaricioso Sigue estando complicado Oh, my God Aunque esté más fácil con el arma Sigue estando complicado, Rick Ya pago nocturno Carga más los ataques El mágico Ese no El mágico no hace nada si lo cargo más El que hace más daño si lo cargo es este Pero aquí voy a intentar algo Ve como se despierta No me esperé el tercero, wey Hace rato no me estaba haciendo el tercero Acá solo eran dos, wey Roleando en rim ¿Quién hubiera pensado que era con La mata serpiente, Rick? Hará daño a otros No creo que sea buena esta arma Como en general Here we go again, Rick Si, o sea Yo nada más estaba leyendo Las mamás Estás diciendo Rick Dios Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chúpala! ¡Chúpala! ¡Oh, shit! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Sí la maté, sí la maté, ¿no? ¡Dios! ¡Casa dragones! ¡Mata víboras! ¿Cinemática? ¡No! ¡No, no está muerto todavía! ¡No está muerto, Rick! ¡Tiene otras seis cabezas! ¡Dios, qué es esa mierda, Rick! ¿Quién es eso? ¡Oh, qué es ese cabrón! ¡Oh, Dios mío! 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 Fucking god Ya no tengo Me hubiera gustado tener mas mierda Rick Me quemé Ya se cual es el plan Si sabes que es un parry Un parry es hacer esto Rick Rodar no es un parry El pito de Drake Ok Y lo haces re mal Bum 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 Deba ос Oye, ya sé que lo hago muy malo de rodar Y nada más lo spameo, Rick Pues es que entro en pánico, Rick ¿Cómo quieres que le gane a los bosses, Rick? Que ya no lo veas Pero siempre estás ahí, ¿no? Siempre lo ves Oye, pensé que ya le había ganado este boss, Rick Pero obvio tenía que ser una mamada Así, Rick Obvio que no se iba a quedar callado Y no le di Y se me hackeé el juego Se caen los VPS, Rick Ahí fallé, ahí fallé Y me matan O no Apenas Wey No mames No me cayó el veneno No, no me cayó el veneno, Rick Oh my fucking God Verte TV Yo también lo tengo Es una mierda Ya lo apago, ya apago el stream Ya lo apago, ya lo apago Ya lo apago en este momento Lo apago, lo apago, lo apago, lo apago Lo apago, lo apago, lo apago, lo apago Apenas estoy volviendo loco, Rick Ya aprende Soy un santo Ok Ok Ay que Si veo que se le pone el hocico verde Me echo a correr A la chingada, Rick Me quiero guardar la magia Yo creo que con la magia Si le puedo ganar al otro Pero la neta no se De locos, Rick De locos Ok No se donde es un punto de build Esta mierda Ahora Si Un 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 Uy, no había el tercero, Rick Se me laguea el juego, Rick Uy, ¿cómo esquivo ese ataque, Rick? Ya, de todos mis frascos que tenía que guardar para la segunda batalla, Rick Claro que sí Dios No, Dios No, Dios Que choo Ahí entendí ¿Qué está pasando aquí adentro? No What the fuck Ok, Ricardo De ese ataque me mata, de ese ataque me mata Mira, 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 mira Dios No, Dios No, no llegó hasta allá O sea, ya estoy muerto, Rick Si, pero está muy difícil conseguir más frascos ya, creo No sé dónde conseguirlo, la verdad No está tan difícil, último intento ya a dormir No está tan difícil este pedo Entonces cuando empiezan a salir las calacas, ahí solo tengo que correr, yo creo Oh, shit Oh, shit Ay, me tomé el escudo Mierda Pero le puedes dar Gracias Un intento más y ya Un intento más y ya Ya, se acabó el stream, ahora sí Ahora sí Y me agarró Y me agarró Y me mandó a la verga Y me volvió a agarrar Y me mandó A la verga No, se me penejo Ya sabes que después lo voy a intentar bien Fuck this shit, Rick Ya Seguro si le puedo ganar Pero está Ya no está difícil, Rick No, 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 no Gracias.